El escritor se percibe. Amén. El trazo del escritor se percibe. El trazo quiere decir la fuerza, la intención, la emoción que traía Pablo. El trazo de la carta de Gálatas es un trazo apresurado, concreto, contundente y se percibe la molestia del apóstol Pablo escribiéndole a Galacia. Galatas, capítulo 1 y 2. Usted nunca más va a volver a ver Galatas como antes, se lo aseguro en el nombre de Jesucristo. Nunca más lo va a volver a ver. En Galatas, capítulo 3, versículo 1. Hay una expresión que tiene. Una énfasis. En Galatas 3, 1 dice o Galatas insensatos con signos de admiración. Usted sabe qué significa la gramática signos de admiración, hermano, verdad que sí. Pablo estaba en alta voz. Diciendo, dictando para que se escribiera esta carta o Galatas insensatos. Así se podría sonar eso. Oh, Galatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Para no obedecer la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Yo le hago la pregunta, amado hermano. ¿Qué hizo que Pablo escribiera esa palabra tan poderosa y tan terrible? Le voy a responder de inmediato de lo que venimos hablando. La infiltración y la influencia de los judaizantes. Repito, los que creyeron de la secta de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, de los que se sentaban en la silla de Moisés, de los saduceos herodianos, de los algunos que todavía del Sanedrín que estaban por ahí rodando y necesitaban un nicho donde colarse. Usted va a ver a Pablo hablando de los hermanos infiltrados que se infiltraban en las iglesias para espiar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. De ellos está hablando Pablo cuando usted ve a esos trazos paulinos en las cartas. De los que se convierten. De la cátedra de Moisés, de los fariseos se convierten. La influencia había llegado a Galacia. Escuchen, la influencia había llegado a Galacia. Y por qué digo influencia y no inspiración? Porque la influencia es satánica. La inspiración es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no influencia. El Espíritu Santo inspira. Corrijamos el lenguaje de la palabra de Dios y cuando ministremos la influencia no es de Dios. Para que el apóstol Pablo pudiese decir o Galatas insensatos. Por esa expresión en el 3.1, usted se da cuenta por qué los trazos paulinos de la carta de Galatas son trazos apresurados, trazos de celo. Pablo estaba inquieto, estaba preocupado. Pablo estaba con gran preocupación porque esta influencia que se vio en Hechos 15 había llegado a una iglesia. Ya había sido fundada por el apóstol Pablo. Ya esta iglesia caminaba, ya esta iglesia funcionaba, ya esta iglesia hacía y daba frutos. Y llegó esta influencia y comenzaron a pervertir lo que ya se les había enseñado por el apóstol Pablo previamente. Por eso tenía que mostrarle yo a Jesús. Por eso tenía que yo mostrarle Hechos capítulo 15. Galatas. Insensatos. ¿Por qué Pablo? Escuche bien, nunca más lo va a ver más. Nunca lo va a ver igual. Escúcheme. Para poder el apóstol Pablo hacer lo mismo que Jesús. Callar las bocas, tapar las bocas. Orden que después dio de la misma forma a Tito. Tito capítulo 1. Ahora lo vamos a ver si hay tiempo. La misma orden que dio Pablo a Tito. Tito capítulo 1. No, por esto te mandé allá. Por esto te mandé allá. Y después le habla de estos. Estos infiltrados. De los de la circuncisión. Cada vez que usted ve a los de la circuncisión. Está hablando de ellos. Para poder Pablo. Persuadir. Persuadir. Escuchen bien el término que estoy usando. Persuación. No dar una orden. Persuadir a los gálatas. De dicha infiltración. De los que querían. Cristo más la ley. Cristo más la circuncisión. Cristo más el sabat. Cristo más toda la ley. Ellos no querían un pedacito de la ley. Ellos querían. La ley completa. Y si había que discutir algo. Pues entonces escogemos esto. Esto. Esto y esto de la ley. Esta fascinación que Pablo dice. En Gálatas 3.1. Es lo que vemos hoy. En una forma bastante similar. Pero vamos a mostrarle esto. Rapidito para entrar en eso. En un ratitito. Escuchen bien. Esta fascinación. Porque cautiva. La cultura hebrea. Judía cautiva. Amado hermano. Todo eso. Da una impresión. De que estamos nosotros. En una cosa más pura. Más santa. Más de Dios. Me entiende. Porque hay texto. Fuera de contexto. Que se han sacado. Y ahora le podemos mostrar. Los textos fuera de contexto. Que se han sacado. Para poder Pablo. Callar las bocas. Ya me pasé. Dame un segundo. Dame unos minutitos más. Y termino con Gálatas. Lo demás que quede. Para las preguntas y respuestas. Qué cosa más rara. Me pasé de tiempo. ¿Verdad? Eso nunca me pasa a mí. Gálatas. Escuche bien. Para poder Pablo. Callar. A los infiltrados. Y persuadir a la iglesia. Pablo hizo dos cosas. Escuche bien. Dos cosas muy importantes. Hizo Pablo. Número uno. Pablo marca claramente. Que él es apóstol. No de hombres. Ni por hombres. ¿Por qué hace este énfasis? Por los que se habían infiltrado. Se hacían llamar también apóstolos. Gálatas capítulo uno. Versículo uno. Pablo también marca algo muy importante. En esto que va a ser para callar bocas. Y persuadir a los gálatas. Y a todas las iglesias. Pablo les recuerda. En el Gálatas uno once. Que el evangelio. Anunciado por él. Dice. No es según hombre. Pues yo no lo he recibido. Ni lo aprendí de hombre alguno. Sino por revelación de Jesucristo. Es decir. Gálatas. Lo que ustedes están recibiendo. Esta infiltración. Es según hombre. No según lo que se les enseñó. ¿Quién los fascinó? Amén. Pablo hace dos cosas muy poderosas. Ponga atención y apunte. Dos cosas poderosas. Hace Pablo. Irrefutables. Irrefutables. Dos cosas. Número uno. Pablo presenta su propio testimonio. Pablo presenta una verdad de su testimonio. Pablo está presentándose que él en el pasado. Él en el pasado era mucho más celoso de las cosas de la ley que estos que estaban influenciando a los gálatas. Que estos judaizantes que querían Cristo más. Pablo decía. Pablo decía. Ellos son judíos. Ellos quieren saber de la ley. Ellos quieren implantar la ley. Ellos quieren que sea Cristo más la ley. Ok. Pablo presenta su testimonio. Pablo dice. Ellos. No me llegaban a mí ni a los talones. Gálatas capítulo 1 versículo 14. Pablo dice. Presentando su testimonio. Y en el judaísmo. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. Pablo está presentando algo tremendo. Tremendo. En el 19 Pablo dice. Pero no había ningún otro de los apóstoles. Sino a Jacobo y al hermano del Señor. Pablo está presentándose primero su testimonio. Que era más judío. Más celoso. Que ellos. Y que los que lo influenciaban a ellos. Dos. La segunda cosa que Pablo presenta aquí. Escuche. Si esto no era suficiente para convencer. Callar la boca de los que querían Cristo más la ley. Para persuadir a los gálatas. Pablo ahora va un paso más arriba. Un paso más arriba en Gálatas capítulo 2. Pablo presenta. Que él. Se reunió. Usted dirá. Pero por qué Pablo. Me está hablando de Juan. De Jacobo. Y de Santiago. En Galás. En Gálatas. Por qué Pablo hace ese. Esa especie de. Paréntesis. Por qué Pablo hace un apéndiz. En la carta de Gálatas. Qué tiene que ver Gálatas con Pedro, Jacobo y Santiago. Con Juan. Santiago. Y Cefas. Qué tiene que ver. Por qué Pablo habla de ellos aquí. Porque Pablo está presentando un segundo testimonio. Segundo testimonio era. Que él. Se reunió. Con tres de los apóstoles. Que eran considerados columnas. Los que caminaron con él. A Jesús. Jesús a él se le presenta. Se le revela. Lo lleva al tercer cielo. Pero. Pablo está diciendo. En la reunión que yo tuve. Con Pedro. Santiago. Y Juan. Quienes eran considerados. Columnas. En la reunión que yo tuve con ellos. Y le presenté la revelación. De la gracia. Del nuevo pacto. Ellos reconocieron en mí. Que el Señor me había delegado a mí. Para los gentiles. Quienes son los gentiles. La iglesia. Pablo dice. Después de 14 años. Subí otra vez a Jerusalén. Con Bernabé. Llevando también conmigo a Tito. Esta es la segunda parte de su testimonio. Pero subí según una revelación. Para no correr. Ni haber corrido en vano. Expuse en privado. A los que tenían cierta reputación. El evangelio que predico. Entre los gentiles. Más ni a un Tito. Que estaba conmigo. Con todo. Y ser griego. Fue obligado a circuncidarse. Fue que hermano. Obligado a circuncidarse. Tome raya en eso. Tómelo en cuenta. Porque por eso. Reprende Pablo a Pedro en Antioquía. Pablo a Pedro en Antioquía. Dos once de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía. Le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos. De parte de Jacobo. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron. Se retraía y se apartaba. Escuche lo que voy a decir aquí. Porque tenía Pedro. Miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los judaizantes. Estos no eran judíos. Estos eran convertidos. Judaizantes. Al cristianismo. Y esa reprensión. Le costó duro al apóstol. Pedro. Le costó duro. Duro. Pero cuando vi que no andaban rectamente. Conforme a la verdad. Del evangelio. Dije a Pedro. Delante de todos. Si tú siendo judío. Vives como los gentiles. Y no como judío. Porque obligas a los gentiles. A judaizar. Dos ejemplos poderosos. ¿Por qué Pablo usa esta técnica de escritura? Porque Pablo se está colocando a él. Como más celoso de la ley. En los días. Cuando él no se había convertido a Cristo. Pablo está diciendo. Yo era mucho más celoso. Y yo aventajaba. O sea. Pablo está diciendo. Estos que los están tratando de persuadir. De Cristo más la ley. Cristo más la circuncisión. Cristo más el sábado. Yo los aventajaba a ellos. Y no conforme con eso. Pablo dice. A Pedro que caminó con Jesús. A Juan que caminó con Jesús. A Santiago el hermano de Jesús. Cuando yo les presenté. La verdad del evangelio. ¿Sabes qué hicieron? Gálatas. ¿Sabes qué hicieron? Dice el Señor. En Gálatas 1.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo. Cefas y Juan. Que eran considerados columnas. Nos dieron a Bernadette. Y a mí. La diestra en señal de compañerismo. Ese compañerismo no era solo compañerismo. Sino que aceptaron. Que Pablo estaba en lo correcto. Y después en Antioquía. Pablo corrige a Pedro. Este era el testimonio de Pablo. Cuando Pablo le manda esta carta a los Gálatas. Amado hermano. Es cuando usted comprende. ¿Por qué Gálatas 3.1 dice? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién? Para no obedecer a la verdad. Para poder usted entender. 3.1 de Gálatas. Usted tiene que entender el contexto. ¿Por qué? Eso se llama en hermenéutica. El motivo de la comunicación. A la gente no le gusta la hermenéutica. Hermano. Lo mío es poder. A mí todo me lo revela el espíritu. A mí me caen como rayos en la cabeza. A mí me llegó un ángel. Y me cayó en la cabeza. Y me reventó. Y cuando desperté. Ahora resulta que esto es así. ¿Quién te lo dijo hermano? No me lo dijo una visión. Me lo dijo un rayo. Me lo dijo un sueño. No, no, no. Eso no funciona así. En el Evangelio de Cristo. Eso no funciona así. Para poder tú entender. Galatas 3 1. Tú tienes que entender el motivo de la comunicación. Que es lo que yo les acabo de mostrar. En Galatas capítulo 1. Y Galatas capítulo 2. Por eso usted va a entender. Que Pablo les dijo a ellos. No se trata de Cristo más la ley. No se trata de Cristo más el sábado. No, pero Pablo. Bueno, danos un par de cositas. Danos un par de cositas, Pablo. Está bien.